Estamos ya con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas en la ciudad del Alto. Nos han anticipado de un conflicto, Víctor Hugo, que tú has debido ver en la aduana. Se ha hecho un operativo puntualmente por parte de la aduana. Miren, amigos de todo el país, se ha retenido ropa usada que estaba siendo almacenada a días de la feria. Y ahí es cuando se ha retenido a dos fiscales. Para ello estoy con el coronel Dímberg Coca, director de la FELCC. Coronel, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha intervenido la policía. Sí, evidentemente, informar a la población que hoy en horas de la mañana entendemos que la aduana nacional ha realizado un operativo de control a las ropas usadas. En ese entendido, la gente se habría tornado agresivo, esos comerciantes, y hubieran detenido a dos fiscales, privándoles de libertad. En ese entendido, personal policial del comando policial a la cabeza de nuestro comandante, el coronel Jiménez, se ha procedido a la recuperación de estos dos fiscales que estaban privados de libertad. En primera instancia, a uno de ellos los retenían en una tienda, quien ha sido recuperado, y una segunda fiscal que ha sido también recuperada y estaba siendo retenida en una tienda. Todas las fuerzas policiales, gracias a Dios, no hemos hecho uso de agentes químicos, sino más bien con la persuasión y el convencimiento que ha realizado nuestro comandante, hemos podido recuperar a estas dos personas. Seguramente las personas que han retenido van a ser investigadas y lógicamente vamos a pedir a las víctimas, que en este caso son dos fiscales del Ministerio Público, para que puedan constituirse en parte y hagan su denuncia por privación de libertad. Coronel, lo más importante, ¿cuál es el estado de salud de estas dos autoridades de la Fiscalía? Al momento de la recuperación estaban estables, sí, pero estaban con afectaciones psicológicas, principalmente la dama, que estaba sollozando en llanto, ¿no es cierto? En ese entendido, sin embargo, ya han sido demitidas para que hagan la evaluación médica, sin embargo, al momento de la recuperación estaban en situación estable. ¿Y personas aprendidas? No, evidentemente la gente se tornaba agresiva, sin embargo, hemos procedido dando cumplimiento a la persuasión primeramente y hemos procedido a la recuperación sin hacer uso de agentes químicos. Algo que hay que recordar que la tenencia, comercialización y también almacenaje de ropa usada no está permitido en todo nuestro territorio. Evidentemente es un ilícito que se va en los comerciantes aprovechando esta situación y que indican que no hay trabajo, todo eso. Sin embargo, lo que están comercializando, lógicamente, ha ingresado por puestos fronterizos de manera ilícita y eso es lo que está luchando seguramente la aduana nacional. En ese entendido, como consecuencia de esa lucha frontal seguramente contra el contrabando, han sido privados de libertad estos dos servidores del Ministerio Público que han sido recuperados de manera ilesa y exitosamente. Sí, le agradecemos, es el coronel Invercoca, director de la FELCC, todavía ellos están en movimiento policial, son varios vehículos los cuales se están operando, Miriam, te voy a decir. Luego de que toda la mañana se ha intensificado la actividad por esta situación, afortunadamente se ha recuperado a estos dos fiscales sin mayor inconveniente. Qué complicación con este tema, Víctor Hugo, a pesar de que hay una ordenanza de la prohibición, como tú mismo lo has dicho, continúan cayendo en la ilegalidad. Gracias por el dato. En Instante C, al día. Y atención porque en minutos le mostramos un operativo que hicimos nosotros, sí, como noticieros al día, como Bolivisión, para verificar si en las farmacias hay escasez de medicamentos o no. ¿Quieres saber cuáles han sido los resultados? Espera.